Más de un centenar de familias del sector Villa La Granja de Imulchen fueron beneficiados con la entrega de extintores que les permitan disminuir la tasa de incendios en las viviendas del sector y la certificación para su uso, una iniciativa que llevó a cabo el municipio para mejorar la seguridad de sus habitantes y también crear lazos entre los vecinos. En el marco de este proyecto además se realizaron talleres para que los vecinos aprendieran a usar estos elementos, los que les permiten apagar fuegos en fase inicial, aunque se les instruyó de que siempre llamen a bomberos ante la ocurrencia de un riesgo mayor. En la ocasión estuvo presente el consejero regional Patricio Pinilla, quien destacó que la entrega de estos extintores forma parte de un proyecto que fue presentado al gobierno regional y que buscó beneficiar a los vecinos de este sector, lo cual es mérito, dijo del alcalde Jorge Rivas. Aquí hay que competir con las 54 comunas y cada proyecto que Mulchenza ha ganado ha tenido que ir demostrando que el proyecto era necesario, estaba bien hecho y estaba encaminado y yo pienso que eso es mérito del alcalde Jorge Rivas. Y hoy día al ver la cara de los vecinos con los extintores, ver el tema al llegar acá, el cambio de la luminaria en LED, encontrarme con el aviso de la pronta llegada al cuartel de la policía de investigaciones, la plaza activa de las palmeras y los carreras, por solo nombrar a los de aquí del sector, uno ve que los temas de seguridad ciudadana, entretención, recreación han sido relevantes para esta gestión alcaldicia. Y nosotros los consejeros regionales, frente a buenos proyectos y a la enorme cantidad de proyectos que ha presentado Mulchen, quizá una de las comunas que más proyectos ha presentado en toda la región, pues no solamente nos queda hacer nuestra parte, los esfuerzos para juntar los recursos, obtener esos recursos que siempre son escasos, siempre son difíciles de obtener, pero con la colaboración del alcalde Rivas y del Guido Municipal es mucho más fácil la labor de los consejeros regionales. En tanto, el alcalde de Mulchen señaló que la seguridad de los habitantes es uno de los pilares de su gestión y esta entrega de extintores se une a otras iniciativas de este tipo que se desarrollan en la comuna. La seguridad es uno de los temas prioritarios nuestros, por eso es que nos la jugamos para llegar a la Dirección Nacional de la Policía de Investigaciones, contar con un cuartel en la comuna, lo estamos adecuando para que así sea, esperamos inaugurar a fines de agosto, a principios de septiembre con la llegada de la policía acá, además la instalación de las cámaras de televigilancia, la entrega de alarmas comunitarias en varios sectores, hoy día la entrega de extintores, la postulación de 7 proyectos más de seguridad de alarma comunitaria y también más entrega de extintores, la postulación de otro proyecto de adquisición de vehículos de seguridad, que de seguro trabajando junto a Carabineros, junto a la Policía de Investigaciones y en el tema de la prevención trabajando también junto a Bomberos, vamos a tener por supuesto una comuna que va a ser mucho más segura, mejor para todos, un lugar mejor para vivir. Para eso trabajamos diariamente y yo me alegro de la gran participación de la convocatoria de la gente que estuvo acá, eso denota el entusiasmo que ellos tienen también y por supuesto agradecerle el cariño que me expresan cada vez que asisto a una reunión, asisto a una actividad pública, yo siento ese cariño de la gente y esa es la motivación, ese es el combustible por así decirlo, que nos mueve para seguir adelante trabajando por mi comunidad, una comunidad que espero ver cada día mejor. En tanto los vecinos se mostraron contentos por la entrega de estos extintores y señalaron que esta es una iniciativa que se debiera replicar en otros lugares. Muy bueno porque lo sirve a todas en la casa, lo sirve para cualquier emergencia que haya, alguna cosa o para ayudarse entre los vecinos o igual, para ayudarle a los otros vecinos a veces igual. Muy bien porque además yo no sabía cómo usarlo y lo enseñaron los profesores, bueno los chicos, son gente joven y tiene paciencia con nosotros, incluso ahora estamos en un taller de, ¿cómo se llama? para aprender a sembrar en espacios reducidos, así que ahí estamos con los chicos apoyándolos y dando gracias por todos estos talleres que nos sirve para salir de la casa y conocernos. Es algo muy importante para todos los hogares de, no solo de Muchán sino que del país, a nivel mundial yo creo que debe serse, en otros países yo creo que a lo mejor lo han hecho, no lo sé, pero yo creo que mi opinión personal, me siento orgulloso y feliz de haber participado en este momento, en esta entrega. Estoy muy agradecido y me doy orgulloso y feliz de nuestro alcalde de la comuna. Cabe destacar que la iniciativa Mulchen Previen adquirió 125 extintores para igual número de viviendas y la inversión fue de más de 3 millones de pesos, los que fueron entregados por el gobierno regional y se espera que durante el presente año también puedan ser beneficiados sectores como Bureo, José Joaquín Pérez, Ignacio Verdugo Cavada, entre otros.